Hola a todos, hoy estoy super feliz porque por fin hay sorteo en el canal, si por mis 600 y más suscriptores Gracias a todos los que se han suscrito, gracias a todos los que están siempre fijos allí comentándoles divinas mis hermosas Siempre tan bellas allí apoyándome y eso es genial, gracias por eso, gracias a los que se están suscribiendo diariamente Ahí estamos creciendo poco a poco, pero vamos creciendo, gracias por estar conmigo, apoyando siempre este canal Ahí vamos creciendo, aprendiendo unas de las otras, así que muy lindo eso, gracias por este sorteo de cariño, de verdad De todo corazón, con todo cariño para ustedes, es facilísima, las son super básicas, simplemente estar suscritos al canal Tener la configuración, las suscripciones públicas, seguirme en mis dos redes sociales en Facebook e Instagram Porque por allí voy a publicar al ganador o la ganadora, dejadme un dedito arriba, por supuesto, como no les voy a pedir que me apoyen Siganme apoyando con su dedito arriba, dejadme aquí en los comentarios su nombre, su nombre como aparece en Facebook Como aparece en Instagram, su edad y su país de presidencia, únicamente Estos son los regalitos bien divinos, comenzamos de rapidez Esta mascarilla para el cabello de Legit, comida para el cabello que la prometí hace mucho rato Y hasta ahora estoy aquí, sorteándolo Este perfumito de Saison, divino, delicioso, muy coqueto y dulce Esta con metiquera de Clinique, con algunos productos, como esta pestañina de Clinique Esta basecita de Clinique, este jaboncito, por supuesto, de Clinique Y por último, este labial de Clinique Otras cositas Estos labiales de la marca de Samy, que a mí me encantan de hace mucho tiempo Y ahora me encantan muchísimo más, porque hay muchísimos tonos, cada vez salen mucho más Se reproducen como hormigas, son divinos, son semi-mate, pigmentan súper bien Y los recomiendo un montón, ese es el tono 227, que es el que tengo aplicado ahora, que es hermosísimo Hermosísimo, este es el 214, que es un nude como para todos los días Está el tono 32, que es así un morado fusio precioso Y este rojito como cherry, el 283 Divinos, yo tengo como 30 labiales de Samy, no me canso y quiero más Son súper económicos y buenísimos, recomendados Este es sacapunta, que nunca está de más Mi pestañina, una de mis pestañinas favoritas, esta es de Oriflame, la 5 en 1 Tiene dos cepillitos, es espectacular como dejan las pestañas largas y bonitas Esta esponjita para el maquillaje, que también la prometí en un video de FECO Y aquí está, ya por fin Está en su empaque, así que no se preocupen, está bien protegida Está esta, este es un producto para limpiar El rostro, muy chévere, deja el rostro súper limpio Es bien económico, este es un producto, creo que es chino, si es chino Muy bueno, lo vi en un video de Sandra Siria Sal, creo que fue Sí, creo que sí, y lo vi en un almacén, en una tienda china y me acordé de ella Y dije, este es el producto que estaba diciendo Sandra Siria, súper bueno Limpia el cutie, súper bien, yo tengo el mío, muy bueno Un jamoncito de tocador, que huele muy riquito Con su cremita igualita, perfumada y con destellitos, que me encanta Tiene todo esto perfumado aquí Huele deliciosa, deliciosa esta cremita Este es un esmalte, una base fortalecedora para uñas Que a mí me encanta usar, hace como tres años, desde que la utilizo Me han crecido las uñas hermosas Se me han partido, pero con el cuchillo Cuando estoy cocinando, con el cuchillo, sino como tan macabro Cuando estoy cocinando me las he partido Cuando estoy haciendo oficio, cuando raspo algo horrible, se me parten por eso Pero realmente están súper firmes porque mis sojas eran un papel Se doblaban así súper fácil Y se me rompían, mejor dicho, ni me crecían Ahora me crecen, por lo menos, y las mantengo así muy chéveres Gracias a este producto Es uñas de diamante Aquí tengo la iglesia acá al lado, así que escuchan la música celestial Bien linda, así de fondo Espero que no tenga copyright ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y un betún para cejas Aquí en Colombia, yo lo conozco como betún para cejas Es el mismo pomada para las cejas Que han promocionado ahora en YouTube Yo lo conocí como betún para cejas hace como más de 15 años Utilizaba y de eso dan fe mis compañeras de trabajo Que yo les llegué con la bulla Ay sí, miren lo que conseguí, este producto para las cejas Yo usaba ese producto Dejé de usarlo porque quería tener las cejas ya naturales Pero otra vez me las estoy pintando porque mis cejas son muy delgaditas Sí, estoy hablando muy rápido Quiero que no se gaste tanto tiempo este video Pero este producto es un producto de Engol Sara, por fin, ¿dónde estará? Bueno, ahora lo busco y se los muestro Este producto de Engol Que lo vi de casualidad en una tienda Donde venden productos chinos Estaba así en un estante súper alto Y yo de chismosa, curioseando a ver qué más maquillada había por ahí Encontré el tandito ese Y vi los tres tonos negro, café oscuro y café claro Y dije, epa, esto es para las cejas Me lo voy a llevar para probarlo Y estaba súper barato, creo que 3.000 pesos, 4.000 pesos, no recuerdo Súper económico Y bueno, dije, voy a probarlo Y cuando lo probé, desde ese momento, desde ese mismo día No he dejado de usarlo Lo tengo aplicado ahora No se nota Es súper discreto No es grasoso No es brillantoso Es súper bueno este producto Estoy aquí porque me gustó tanto que tengo que compartirlo Y buenísimo Esos son todos los regalitos Espero les guste La que resulte afortunada Espero que aproveche todos estos regalitos Que los valores, los aprecie así como yo Los estoy dando con todo mi cariño Son productos conseguidos por mí Así que bueno Espero que se suscriban muchos Que compartan los que quieran compartir Esto si ya es adicional El que quiera compartirlo en sus redes sociales Pues bien pueda, pueden hacerlo Gracias, se los agradezco muchísimo Muchísimo Y bueno listo Esto es todo lo del sorteo Creo que no hay nada más que decir Me resta darles nuevamente las gracias A todos los que están A los que se mantienen A los que se van Y hasta los que vendrán Gracias de verdad a todos Contenta por este sorteo Y nos vemos entonces en un próximo video Bye Bye Ay, olvidé mencionarles Que el sorteo comienza este lunes 16 de mayo Y termina el 16 de junio Un mesecito nomás Un poquito larguito Pero es mi primer video No, se entiende Ténganme paciencia Es el primero Vendrán más de ser año Un poquito más corto Y voy buscando las modalidades Esta sí creo que es la modalidad habitual Ya me inventaré yo unas O haré una así como de un día O de una semanita nomás Vamos a ver cómo nos va con este sorteo Y si me va bien Si logro que todo me salga súper bien Logra llegar el premio súper rápido A la persona ganadora Pues me voy a animar a hacer muchos más Ya tengo otras cositas ahí Que quiero sortear Pero vamos, vamos con calma Vamos con calma Que estamos comenzando Así que gracias por su paciencia Espero que les guste este sorteo Anímense, participen Compartan Que entre uno más comparte Más posibilidades tiene de ganar Entonces bueno Nos vemos en un próximo video Ahora sí Chao